Hola que tal, bienvenidos a DL Piña historias de propiedad intelectual, mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, como siempre trayéndoles muy buenos contenidos de propiedad intelectual, estoy muy contento y muy optimista de que cada vez van a haber más personas siguiendo mis programas, así que si eres nuevo en este canal, suscríbete de una vez, te suscribes y también le das un like, bueno si quieres esperar al final, pero sé que lo vas a hacer porque este contenido está bastante interesante, comencemos, hoy si voy a decir la pregunta de primeras, la pregunta es muy sencilla, los actores colombianos si reciben regalías, si las reciben, bueno les voy a contar porque digo que si las reciben, ahorita hubo una polémica por unas declaraciones de Sandra Reyes, ella fue la protagonista de Pedro el Escamoso, hizo unas polémicas declaraciones en las dos orillas, que es como una especie de website, hay unas declaraciones que lo que recibía era muy poco, ya han venido aclarando el tema, pero aquí en Colombia no siempre los actores recibían regalías por las novelas que hacían, entonces voy a entrar en contexto, de la siguiente manera, hubo algunos actores que se reunieron a hacer una sociedad de colectiva que se llamaba actores, pero no la utilizaba, que paso, después, como en el año 94, se hizo muy famosa café, no café con una madre mujer, la historia del gaviotis Sebastián, le dio la vuelta al mundo, se hizo muy famosa, tal, en su momento los actores le pagaron y se volvieron unos rockstars famosísimos, todo el mundo los conocía, pero después de que se acabó la novela empezaron las repeticiones, pues no les daban su money, money, money en todo el mundo, bueno, después llegó Betty la Fea japonesa, rusa, alemana, peruana, mejor dicho, en todo el mundo, mexicana, en todo el mundo, había una historia similar, o sea, el billetín que se movió ahí, fue bastante bueno, entonces ahí fue la cosa, uy, las novelas colombianas se internacionalizaron, uy, que chévere, que conozcan de nuestro folclore, de nuestras palabrotas, de nuestra cultura, de nuestra cultura, de nuestra forma espontánea de ser, de cómo somos los colombianos, qué barbaridad, pero, digamos, cuando fueron pasando los años, llegaron y decían, eh, si están recibiendo la plata por regalías, así, no, es que ustedes tienen una plata en Europa por regalías, de verdad, sí, ay, qué bueno, dijeron los actores, y cómo somos para recibiendo esa plata, se está afiliado a una sociedad de gestión colectiva, se estaban hablando en chino, porque no sabían que era una sociedad de gestión colectiva, y cómo así, yo me acuerdo que hubo unos premios de novela, no sé de qué año, y ellos le agradecían a actores, claro, porque actores es una sociedad de gestión colectiva, pero que es una sociedad de gestión colectiva, una sociedad de gestión colectiva es la encargada de recaudar los derechos patrimoniales de los actores, en este caso, yo les hablaba de sociedades de gestión colectiva en la música, y lo he dicho también en mis conferencias, que he dado a distintos músicos de distintas localidades, especialmente de Fontibón, pero en materia de actuación y de teatro también hay sociedad de gestión colectiva, que se llama actores, pero es que esto es distinto, o sea, Psycho y Asimpro cobra la comunicación pública de las obras, creo que hasta en Bucetas, o sea, en los bares, en todos lados, en la tiendita que tiene la grabadora, que esa vaina sí me parece como infame, en los medios digitales, en todos lados, en los medios digitales, en todos lados, llega Psycho y Asimpro cobra derechos patrimoniales, con los actores es distinto, o sea, no le van a cobrar actores, actores es la sociedad de gestión colectiva, no van a llegar actores allá a la tiendita de Doña Juana que tiene un televisor donde ve la telenovela de mediodía, o al restaurante de Doña Pepa que también tiene un televisor pues para que sus comensales vean la novela, no señores, esto es para cuando hay una transmisión, una retransmisión, una comunicación pública de la novela, pues, que llega ahí, ahí se pasa como el sombrero, como cuando alguien pide un gustavo, así caballeros, yo paso un sombrerito, una cachucha y para que le den la plata, o el cuétero, sí, eso es, actores, entonces, pero lo hace es, a las productoras, a las empresas que producen televisión, a las distribuidoras, entonces, era para eso, pues, para que esa plática que les tenían para allá guardada, no se la embolataran, sino que, para que se la dieran a los artistas, que son los que tienen derecho a estas regalías, entonces, se creó actores, o se actualizó actores, y eso se volvió la goma del momento, entre qué actores y qué tal, y ellos recibieron su plata, inclusive actores se está haciendo un fondo, pues, para que los actores ya veteranos tengan una pensión, me parece esto muy bueno, porque yo digo esto de ser artista, debe ser complicado, tienen un cuarto de obra, tienen una fama, una novela que es importante, y se llenan de plata, pero después, pues, ¿qué? Para eso son las regalías, ellos no tienen derecho a una pensión como para las personas que tienen un trabajo fijo, entonces, por esto es importante que se paguen estas regalías a los actores. En una entrevista que le hicieron, pues, la vi en el tiempo, no sé si el tiempo lo habrá hecho directamente a Santiago Cabrera, Santiago Cabrera es el director ejecutivo de actores, él decía que las regalías de este año, las pagan en el año entrante, pero es que ahorita los actores, y también todo tipo de artistas, inclusive los músicos, más los músicos independientes, a los cuales asistimos mucho porque trabajamos mucho con ellos, están pasando por un momento horrible a causa de esta pandemia del COVID-19, con tantas cuarentenas y tantas cosas que no han podido trabajar, entonces, han tenido que suspender los proyectos o no han recibido ofertas en este tiempo. ¿Qué hizo Caracol Televisión y el Resenio Televisión? Que son las principales cadenas de televisión de aquí en Colombia, los principales canales de aquí en Colombia. Ellos lo que hicieron fue volver a presentar novelas viejas, no sé, el cacique de la junta, que era de la vida de Gediomés Díaz, volver a la dar, que Pasión de Galilanes, de Julio Jiménez, volver a la dar, que Pasión de Galilanes es un remake de Las Apas Mansas, Betty la Fea de Fernando Caitán, la hija del Mariachi, no sé, Amor Sincero que creo que era la de Marvel, pero no Marvel Comics, sino Marvel, la cantante de Tecno Carrilera. Y bueno, todo este tipo de producciones las volveron a pasar, Rafael Orozco, el ídolo. Santiago Carrera dijo que esas regalías que se estaban obteniendo ahorita en el 2020, las iban a pagar en el 2021, así que, Sandita Reyes, no te preocupes, tu platica te va a llegar. Y pues la idea es que lo paguen. Él dice que más o menos en promedio por año, se pagan como 600 millones de pesos en regalías a los actores. Entonces, pues, tendrían que esperar el año en grande, pero que las están pagando, lo están pagando. Esto es una platica que les ayuda. Esto es independientemente del contrato de prestación de servicios que ellos firman cuando hacen la novela, ¿no? Ya les pagan su sueldo, no sé cuánto será, pero esto es independiente. Estos son unas ganancias extras por el derecho de comunicación pública que se ejerce a través de las pantallas de los televisores y para contacto medio digital, las tablets, los celulares, el iPhone, todo está bien. Todo lo que sirva para comunicar esas obras, la puesta a disposición en internet y todo esto. Entonces, sí, ellos se pusieron las pilas con la ley Fanny Mickey de 2010, creo, que empezó a regir en el 2011. Fanny Mickey, para los que no lo conozcan, fue un artista de origen argentino que vivió mucho tiempo en Colombia. Ya falleció, que dejó un legado muy importante porque ya creó el Festival Ibero-Modicano de Teatro que se hace cada dos años en la ciudad de Bogotá. Y no solamente dejó este Festival Ibero-Modicano de Teatro, sino que luchó incansablemente por los derechos de los artistas. Entonces, esa es la situación con esto. La ley 23 de 1982 es muy vieja, la ley Fanny Mickey no es tan vieja. Y reformó la ley 23 de 1982 con el fin de que los actores pudieran tener regalías. Esperemos, pues, que a los actores les paguen sus regalías por todas estas retransmisiones que están haciendo, esta comunicación pública que se está haciendo de nuevo, de estas novelas, que sirva, pues, para el sustento de hogares de personas que se lo merecen porque ser actor debe ser complicado. Bueno, no siendo más, les agradezco por estar hasta el final de este video. Ya saben, me pueden regalar su like y, sobre todo, su suscripción. Nos vemos en otra oportunidad con nuevas historias de propiedad intelectual. Chao, chao. Bye, bye.